Sufro, sufro, cuento sufro, sufro Yo no sufro por mujeres, menos por dinero Y un tiroteo llevo y lleno los peines de nuevo Los pies en la tierra, la mente en el cielo La baby me está diciendo que quiero un culo nuevo Yo soy un diablo desde que nací Veniendo a trabajar así pa' que crecí Donde se crían demonios, te estoy lleno de odio La calle es una serie y cada muerto un episodio Yo soy así, siempre sigo así Y cuando yo me voy a morir Los peines están en el ripín En una de los petaques rápida y lenta porque vino con el botón La coca de Bolivia se la vendemos a los dos mías en Nueva York Mataste a mi pana y matamos a tus pana, cabrón, estamos uno a dos Que descansen en el panel, se lo están mejor Amén Y orlan la retro cuatro y orlan también la clopeta Tú me odias pero a mí en tu canto me respetan No suelo vestir de blanco porque yo no soy ingesta Corriendo de los peleras le parezco un atleta Y aunque yo me atente siempre Dios me guarda Vestido de negro con el más larga Llego un perico nuevo y lo que estoy loca que salga Explota una en el choque y los demás se van pa' tampa En mi corillo las cortas son fullet en la mar Yo soy un hija puta, un saludo a mi mamá No creo en ningún pendejo, tatuaje en mi cuello Tres palo encima me voy del mareo y canelo Ando ready 24-7, siempre estoy al mao No sé vivir ni dormir sin mi pita de al lado No saben los hermanos muertos que yo yo he cerrado Que en parte es que se preside, Richie no hay al mao En el 30 por fuera camisa de botones Marcando ni con toda la banda de guitarra y tambores Yo siempre le pido a Dios que me perdone Yo vendo perico yo no tuve emociones Yo soy un diablo desde que nací Veniendo drogas así fue que crecí Donde se crían demonios, estoy lleno de odio La calle es una serie y cada muerte un episodio Yo soy así, siempre sigo así Yo estoy lleno de odio, yo me voy a morir Los peinetos se han arrepido Los peinetos se han arrepido, los peinetos se han arrepido El peinetos se han arrepido, los peinetos se han arrepido Y yo estoy lleno de odio, los peinetos se han arrepido, los peinetos se han arrepido Y yo estoy lleno de odio, los peinetos se han arrepido Gia Puta, 100 amigos falsos Un pestaño y el balote va a ser pedazo No estoy pa' atras, a tu envidia y tipo andresía viruses hera, Об vuelta le va a dar un corrientazo Las leyendas nunca mueren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!